Hola, ¿hay alguien? Hola, buenas. En principio vamos a dejar todavía unos pocos minutos para que pueda engancharse el resto de la gente que queda, que mayormente la gente que se suscribió todavía no ha aparecido y la mayor parte de los que estáis sois nuevos. Entonces, bueno, por cortesía con la gente y teniendo en cuenta que, bueno, normalmente este tipo de eventos suele dar unos minutos de cortesía, vamos a esperar un poquitín más para que se suman el resto de la gente. Y en cualquier caso, muchas gracias a las personas que habéis sido tan puntuales y estáis ya aquí presentes. Muchas gracias. ¿Qué falta? ¿La gente mayor? Bueno, mayor no. Falta la gente que se suscribió mayormente, que por lo que veo de la gente suscrita coinciden pocos nombres. La gente que hicieron el formulario de inscripción, que era voluntario siempre, ¿vale? Aquí no se pasa orden de lista, ni se hace una comprobación ni nada. Simplemente era por tener un poco un margen de idea y, bueno, la mayor parte de los nombres de la gente que se inscribieron todavía no están presentes, salvo que hayan cambiado radicalmente de nombre todos. Creo que no. Así que vamos a dejarnos un minutino de cortesía, como suele ser habitual en este tipo de eventos. Y en cualquier caso, a ver, realmente arrancando a las 11 los eventos, bueno, lo de media hora, también media hora que es bastante tiempo para una simple presentación previa, o sea, un saludo previa, pues bueno, todavía os puede dar un poco de margen a la gente un poco dormilona a despertarse, de la gente que está un poco liada a conectarse, y si alguien quiere decir hola para probar su micrófono, pues bueno, también apreciamos estos minutos si queréis. Muchas gracias. Bueno, siendo ya menos cuarto, vamos a dar comienzos a la jornada, después de un tiempo prudencial para que las personas que quisieran estar al inicio de la jornada de hoy puedan estar presentes. En primer lugar, agradeceros a todas las personas que habéis mostrado vuestro interés en estar hoy sábado, con otras mil opciones posibles, estar aquí aprendiendo y o apoyando esta pequeña iniciativa de informática libre, que desde hace más de una década llamamos PicaPicaHackLab, intentamos aportar nuestro pequeño granito de arena a lo que es algo que consideramos que es, como el movimiento de software libre, el movimiento de la informática libre, un gran desconocido a grandes rasgos generales de la sociedad y que al mismo tiempo es algo bastante importante, al mismo tiempo que es bastante desconocido, en el sentido de que nuestras vidas, en el día a día, cada vez más, están conectadas o están vertebradas en mayor y creciente medida por lo que es la tecnología de la información, tienen unas repercusiones éticas, filosóficas, sociales importantes y, sin embargo, quizás para una parte importante de la población todavía no para mucho a pensar o puede que no tengan material o no tengan tiempo para reflexionar un poco sobre lo que son las implicaciones del uso de esta tecnología y también en el sentido de cómo nos lo están introduciendo, cómo nos lo están intentando presentar, como la forma en la que es. Voy a compartir la webcam si a alguien le interesa ver mi cara, es muy fea, pero bueno. ¿Quién soy yo para en ese sentido entrar a juzgar? Entonces, bueno, comparto la webcam mía al mismo tiempo que sigue estando el cartel. Entonces, bueno, lo he comentado. Bueno, comentar. La jornada, aunque le haya dado arriba al botón de grabar en este momento, solo se van a utilizar lo que son las presentaciones de los ponentes. La forma en que trabaja este software de videoconferencia que se llama BigBlueButton, graba de forma independiente las participaciones, de forma que se pueden eliminar perfectamente la participación del público y quedarse solamente lo que es el ponente que ha aceptado de forma voluntaria ser grabado. Entonces, bueno, que no tengáis reparos en participar. En cualquier caso, si alguien quiere expresamente ver físicamente la paralización del botón de grabar en el momento que participa, tampoco hay ningún problema. Pero lo he comentado, eso. Una ventaja de este software de videoconferencia es que las intervenciones generan una gran cantidad de pequeños ficheros de video, uno por cada intervención de personas, de forma que es muy fácil luego eliminar todas las intervenciones de personas que no quieran o que no hayan expresamente querido ser grabadas. En ese sentido, no hay ningún problema, ¿vale? Y en cualquier caso, y lo he dicho, si alguien en el momento de participar, aun así, quiere una segunda vuelta de tuerca para asegurarse de que no quiere ser grabado, puede comentarlo a viva voz o puede escribirlo en el chat público de la izquierda o en el chat privado respecto a mí. Y puede ver cómo paramos literalmente el botón de grabar que hay arriba del todo, ¿vale? No hay ningún problema. Entonces, bueno, dicho esto, me repetiré porque creo que ha entrado alguien, igual hay equivocación mía. Bueno, nuestra bienvenida a todas las personas que habéis mostrado vuestro interés y que estáis mostrando vuestro apoyo a esta pequeña iniciativa de informática libre que desde hace una época la llamamos PikaPikaHackLab, PikaHack abreviado. Esto responde a un interés de un grupo de personas voluntarias muy diversas y con conocimientos, en posiciones y en todo lo demás dentro de la diversidad posible a las personas, en la que dentro de nuestra diversidad coincidimos en considerar que es importante dar a conocer algo que tiene una gran... el movimiento del software libre, que es el movimiento de informática libre, que tiene una gran repercusión realmente en nuestra vida cotidiana, es un gran desconocido. En nuestra vida cotidiana, para bien o para mal, cada vez más tienen una presencia en importancia creciente de tecnología de la información, la informática, las telecomunicaciones, redes sociales y todo ese conjunto de tecnología que en realidad pertenece en todo a la tecnología de la información, tienen una implicación... están muy presentes cada vez más en nuestra vida, tienen implicaciones sociales, éticas bastante importantes y sin embargo quizás para una gran parte de la población no hace quizás suficiente reflexión sobre qué elecciones alternativas o reemplazos de software utilizan y qué implicaciones tiene utilizar una u otras opciones alternativas, reemplazos tecnológicos de los que tenemos disponibles cotidianamente. A veces por desconocimiento, a veces por falta de tiempo. En ese sentido, este evento, como tantísimos eventos próximos, futuros que queremos hacer, es una pequeña aportación, un pequeño granito de arena a intentar lograr una mayor concienciación para que no queremos imponer ninguna postura, por supuesto, aunque tengamos una postura concreta en lo que respecta a nuestra relación con la tecnología de la información, sino lo que sí queremos y que consideramos importante es aportar información para que la decisión de cada persona sea una decisión informada en base a información veraz y objetiva y no simplemente dejarse arrastrar por lo que son, bueno, los nombres, marca registrada que le suenan a la gente. Como caso muy concreto, si lo queréis ver así, cuando las personas en lugar de mensajería instantánea hablan de WhatsApp, cuando en lugar de redes sociales hablan de Facebook, estamos utilizando, son nombres, marca comerciales registradas y es solamente una de las opciones o alternativas dentro del amplio abanico que existe y que tiene reparos y tiene implicaciones éticas, sociales, de derechos y libertades importantes, son cosas que debería quizás hacernos reflexionar y en ese sentido, bueno, de ahí la jornada de hoy. Que se marca dentro de un marco mucho más amplio que se llama FLISOL. FLISOL es desde hace más de una década un marco de eventos, eventos muy diversos y muy diferentes entre sí, que lo que hacemos es, todas las personas interesadas, todas las sedes interesadas, coincidimos temporalmente el cuarto sábado de abril de cada año para todos a una dar difusión a lo que es el movimiento de la informática libre, movimiento del software libre, de forma que todos juntos tenemos, bueno, hacemos un bloque conjunto demostrando que cientos de sedes en todo el planeta, cientos de poblaciones en todo el planeta, están al mismo tiempo, al unísono, cada uno con sus peculiaridades, estamos el cuarto sábado de abril de cada año dando a conocer lo que es la informática libre. Bueno, este año en concreto, igual que el año pasado, posiblemente no haya cientos de eventos porque diferentes localidades han suspendido sus actividades o han hecho fusiones entre eventos próximos geográficamente, pero bueno, a partir del año que viene esperemos que ya sea posible volver a lo que es la normalidad de haber cientos de eventos a lo largo de todo el planeta el cuarto sábado de abril. Y bueno, por parte de quienes organizamos o quienes preparamos esto, somos un grupo de personas voluntarias en la que de forma desinteresada, simplemente motivado por lo que es un interés general de dar a conocer algo que consideramos importante desde hace algo más de una década, en concreto desde hace 11 años y un mes, si queremos ser exactos, venimos dando, impulsando, dando a conocer, apoyando lo que son eventos, actividades de informática libre. En estos 11 años largos que llevamos de activismo voluntario, creo que hemos hecho cosas importantes, creo que podemos estar contentos y al mismo tiempo no dejar de tener autocríticas sobre todo lo que podríamos haber hecho mejor y todo lo que debemos hacer mejor y todos nuestros fallos, todos nuestros errores que hemos cometido. Aun así, bueno, tenemos pequeñas cosas que creo que han quedado dentro de la mente bien, como es a lo largo de estos, no haber faltado a la cita del FLISOL ningún año a lo largo de 11 años, eso implica que este es el 12 FLISOL que hacemos, no faltamos nunca, no faltaba nunca tampoco nuestro compromiso de ser 100% software libre nuestro FLISOL año tras año, igual que el resto de nuestras actividades y eventos organizados en estos años. Otras pequeñas cosas que creo que podemos estar contentos, aunque aún así hay que seguir mejorando, es por ejemplo haber conseguido que el Parlamento Asturiano fuese el primer Parlamento de España que firmase la adhesión a la campaña internacional dinero público, código público, que expresa que todo el software financiado, subvencionado con dinero público, debe ser software libre para que toda la población se beneficie de esa inversión de dinero público. Otras pequeñas cositillas que creo que, bueno, que dentro de la crítica necesaria, creo que han podido salir más o menos bien, es haber sido, haber organizado el único evento de celebración del 30 cumpleaños del Movimiento Software Libre que se hizo en España, y también haber conseguido organizar lo que fue la primera conferencia de Richard Stallman en Oviedo y, bueno, también la segunda. Hay un montón de cosas que tenemos que hacer mejor, hay un montón de cosas que por falta de tiempo no hemos podido hacer o no hemos podido hacer tan bien como hemos querido, lo cual significa que no hay que echarse flores, no hay que quedarse en la comodidad de decir que bien lo hemos hecho, sino mirar atrás, aprender lo que se ha hecho bien, aprender lo que se ha hecho mal, dejarse de echarse flores y centrarse en todo lo bueno que podemos seguir haciendo. Y en ese sentido, comentar que Pika Pika, aunque tiene su toque original, local, en Oviedo, Asturias, España, no busca ser, por definición, un movimiento o un grupo de voluntarios de carácter local, sino que cualquier persona está invitada a participar, no hay cuotas de socios, no hay libros de socios, así que cualquier persona que quiera participar, bienvenida sea, viva en la ciudad de Oviedo, viva en el Consejo de Siero, viva en Cantabria, que es la comunidad autónoma que tenemos al lado, o León, viva en Francia o viva en Brasil. Cualquier persona, si cree que puede hacer una aportación o si quiere participar, apoyar a lo que es este pequeño grupillo de personas llamado Pika Pika Hack Lab, que se puede sentir cualquier persona invitada a participar en igualdad de condiciones que resta de las personas que venimos participando. Porque como comento, no hay libros socios, no hay el cuoto de socios, y cuando hay un gasto, simplemente las personas que pueden y quieren, pues aportan el dinero que pueden y quieren para hacer costear lo que son los gastos que surjan en nuestro activismo. Pero bueno, que nadie se siente coartado ni limitado en participar. Pues bueno, después de esta pequeña introducción, que espero que haya sido más o menos liviana, comentar un instante antes de dar paso a lo que es el inicio de actividades, hacer una pequeña presentación, hacer una, presentar brevemente lo que es el programa de actividades de hoy. Es un conjunto de actividades de diverso enfoque, entonces, la primera que vamos a comenzar en cuanto termine de hacer esta pequeña presentación del programa, va a ser una charla, debate introductorio a lo que es la informática libre, que se va a centrar en lo que son las ideas y conceptos básicos de informática libre. Por tanto, este apartado, este capítulo, está centrado sobre todo especialmente a las personas de conocimientos bajos, o sea, tienen un carácter introductorio, buscando de forma muy básica explicar lo que son los fundamentos, los conceptos, las ideas básicas de lo que es la informática libre. Luego, habrá una pequeña pausa de descanso y continuaremos con lo que son las noticias de informática libre. Es una pequeña selección personal, aunque abierta a sumar espontáneamente del público lo que quiera añadir. Es una pequeña selección de noticias, no tiene el carácter de hacer un recopilatorio de ha salido la versión de KDE 5.2.20.1 o la versión de Eñome 4.40.01. No va, o sea, no va de, sí, no va de, hasta de recapitular todo el pequeño lanzamiento de software que había este año, porque se llama tostada y cada cual ya seguirá en detalle las pequeñas mejoras que cada software suyo de interés añade, sino que noticias de informática libre lo que busca es buscar aquellas noticias que tienen una reflexión general en el marco de lo que es el movimiento de informática libre, aquellas noticias que tienen un impacto general y comentarlas brevemente en un formato de pequeña presentación, reflexión y debate. Como comentaba, está abierto a la participación del público para añadir, puesto como cualquier selección es personal, y noticias de informática libre sí tiene un carácter, sí tiene un nivel medio, porque aunque intentamos hacerlo de forma general, es verdad que aparecerán nombres de software que igual para el que recién está introducido, igual le sobrepasa un poquitín. En el sentido, comentar lo que espero que sea una obviedad, y es que cualquier persona se sienta libremente de participar en aquellos bloques que cree interesante o que cree que puede ser instructivo, y que no tenga ningún problema ni reparo en no participar en aquellos bloques que o bien no le interesa o que bien que considera que por el nivel le resulta o demasiado bajo o demasiado alto. No hay ningún problema, ¿vale? Entonces, bueno, introducción de informática libre, que repasando lo que acabo de decir, introducción de informática libre tiene un nivel bajo, introductorio, noticia de informática libre tiene un nivel medio, luego viene la parada comida, y comenzaremos con alternativas libres a software y servicios privativos, que intenta de forma, no presentar un listado de los cuales hay mil, incluida la página web de PikaPikaHackLab, sino mostrar de forma introductoria, de forma básica, al que quiere comenzar a utilizar servicios libres como reemplazo, como sustitutos a sus servicios privativos actuales, mostrar cómo, a qué página web se puede dirigir, a qué sitio web se puede dirigir, y cómo se utiliza de forma práctica, cómo se inicia una persona al uso de los servicios libres. Por lo tanto, tiene un gráfico también básico introductorio. Después de ello, daremos paso a una pequeña charla grabada de Richard Stallman, para quien no sepa quién es, ahí ya comentaremos un poquitín más adelante quién es Richard Stallman. Haremos una pequeña charla grabada, y a continuación, haremos una conexión en directo, precisamente con Richard Stallman, para que cualquier persona pueda exponer directamente sus preguntas acerca de informática libre. Aunque Richard Stallman a ratos puede ser un centro de atención por cuestiones personales, rogamos, por favor, a todo el público que las preguntas que se le realicen a Richard Stallman sean exclusivamente de informática libre, software libre, y que no sean alusiones personales, y que el debate no se centre en discusiones sobre su persona. En el bloque de noticias de informática libre, podremos comentar brevemente, si queréis, las últimas historias que han sucedido alrededor de su persona, pero que en el momento que esté Richard Stallman acompañándonos, ruego, rogamos, que no se la vasalle con preguntas personales sobre temas que son ajenos a lo que es la defensa de la informática libre cotidianamente y lo que es el desarrollo de software libre. Pues bueno, realizado lo que es la presentación de la jornada, damos paso, si os parece, a lo que es el primer bloque de la jornada de hoy, que es la introducción a la informática libre. Este pequeño bloquecino utilizaré una presentación de apoyo que espero que resulte instructiva para todas las personas asistentes. El formato, si os parece bien, el formato que podemos utilizar de interacción puede ser el siguiente, que es, si os parece bien, primero realizo yo lo que es la charla presentación introductoria y si os parece bien, mientras que no creáis que sea un tema urgente de cortar el flujo de la charla porque haya que decir algo, si os parece bien, arrastramos o dejamos para una vez que termina la presentación, lo dejamos para un bloque a continuación de preguntas, dudas, sugerencias, reflexiones, ahí concentramos, si os parece, toda la intervención del público al respecto de lo que haya sido la charla y de las opiniones y de las ideas y reflexiones que puedan haber surgido al respecto. También, igualmente, si queréis, como comentaba, dentro de la interfaz de la videoconferencia en la que estáis, arriba a la izquierda tenéis un botón de chat público que despliega, en el caso de no estar desplegado ya, un pequeño panel donde podéis escribir puntualizaciones, comentarios, de texto sobre la marcha, si os parece. Entonces, bueno, dicho todo esto, que espero intentar estar siendo suficientemente dinámico, yo soy una persona con muchos defectos, muchos errores, realmente intento hacerlo bien, pero bueno, si tenéis que precisar cosas que pueda hacer mejor, tampoco os cortéis, porque bueno, uno la vida siempre está, o debe estar abierto a intentar mejorar como persona, y esto lo hacemos voluntariamente, lo cual no significa que tampoco debamos estar libres de críticas respecto a mejorar en nuestro interés y en nuestro enfoque de ayudar a conocer este tema. Entonces, bueno, sin más preámbulos, damos comienzo a lo que es el primer bloque, que es Introducción a la Informática Libre, consiste en una charla seguida de un debate sobre los conceptos e ideas más básicos y fundamentales de la informática libre, en un panorama en el que quizás a las personas que habéis estado informando brevemente sobre el tema, igual cae una lluvia de ideas, conceptos y afirmaciones a veces contradictorios o descolocantes, y por tanto, bueno, esto intenta un poco ayudar de forma honesta, sincera, pero bueno, seguro que mejorable, a situaros en este panorama. Entonces, bueno, Introducción a la Informática Libre, realizada, bueno, por nuestra parte como colectivo PikaPikaHackLab, del cual ya hice la introducción previamente, y bueno, hay un proyecto asociado que se llama Eventos Libres de Asturias, que fue originalmente el nombre del proyecto cuando tenía un carácter puramente local y cuando todavía el nombre PikaPikaHackLab todavía estaba cocinándose. Pero como podéis comprobar, ambos sitios web están sincronizados, salvo que PikaPikaHackLab incluyen en la página web oficial PikaHack.org incluye mucha más información que lo que son puramente los eventos organizados. Incluyen desde pequeños tutoriales de cómo reparar aparatos de nuestro entorno a también información sobre las campañas que realizamos. Entonces, y bueno, hablamos de informática libre y claro, lo primero, hablamos de informática libre, hablamos de software libre, hablamos de hardware libre y bueno, lo primero sería qué leches significa estas palabrejas para aquella persona que es un usuario básico de ordenador o computadora y realmente se pierde con estos vocablos. Entonces, bueno, como vamos a decir 20 veces software y hardware libre, primero vamos a definir o apuntar qué es cada cosa. ¿Qué es? Software son los programas o aplicaciones informáticas. WhatsApp, Microsoft Word, Microsoft Office, Microsoft Windows, Apple MacOS, Apple IOS, todo ello es software, son programas o aplicaciones informáticas. He mencionado privativas por si acaso para quienes sois recién llegados o suena o ayuda a situaros con nombres que quizás son los que más os suena. Software, una palabra genérica significa que se aplica tanto al conjunto como a cada uno de estos pequeños programas o aplicaciones informáticas. Se suele hablar de software en realidad por calco del inglés, aunque literalmente software significa cosa blanda, lo cual no es muy concreto. y se suele utilizar porque programas o aplicaciones dependiendo del país concreto hispanohablante puede entenderse un poco diferente. Entonces, la palabra software es una definición más concreta. Realmente es mucho más preciso y mejor la expresión francesa que se refiere a que es la parte de la informática lógica, abstracta, conceptual de pura información pero que no tiene en sí misma no es físicamente tocable. De hecho, incluso el CD en el que puede venir instalado un programa, el CD en sí mismo no es software. Software es el contenido interno que hay pero el CD en sí mismo es un soporte físico, es hardware. Con esto pasamos a la otra parte que significa hardware. Hardware es en el mundo de la informática todos aquellos componentes físicos de los equipos informáticos. todo aquello que podéis tocar con las manos que podéis romper con las manos que podéis tirar al suelo o que podéis comprar en la tienda literalmente pero bueno, en el sentido tocar físicamente todo eso se llama hardware. Nuevamente calcamos en inglés la palabra hardware significa cosa dura. Bueno, en francés vuelven a hacer muchos mejores que por nuestra parte y le llaman material, o sea, es la parte material, física, tocable y no abstracta o lógica de la informática. Y bueno, informática libre, software libre, hardware libre, claro, acabamos de presentar qué es software y qué es hardware y vamos a ver qué es libre. El concepto libre que tanto vamos a utilizar a lo largo de la jornada de hoy lo que reclama, lo que defiende, lo que apoya pero sobre todo lo que defiende es que el software y el hardware, o sea, la informática en su conjunto defendemos que pueda ser usado, modificado y compartido por cualquier persona sin imposición de restricciones técnicas, legales o económicas. Asimismo, también la información debe estar disponible de igual manera. Esto tiene una repercusión importante respecto a una, es una postura bastante clara y firme y respecto quizás al paradigma más habitual que estáis acostumbrados a utilizar de ese CD de Microsoft Windows donde pone grabado a fuego que solo se os permite un uso a una persona en un solo ordenador y que la propiedad del programa es de Microsoft y que está totalmente prohibido que hagáis con ello nada porque no os pertenece, el movimiento de la informática libre, incluido el software libre, el hardware libre, reclama justo lo contrario, reclama buscando una finalidad de bien común general, defiende que el software y el hardware puedan ser usados, modificados y compartidos por cualquier persona sin que haya ningún tipo de traba técnica, legal o económica. si esto queda un poco abstracto desde hace ya, bueno, desde los inicios en realidad, venimos utilizando, sobre todo, teniendo en cuenta que esto está enfocado para las personas que tienen, esta sala está enfocada para personas que tienen un nivel de conocimiento bajo o muy bajo o cero y que solamente que está interesado en comenzar a entender estas ideas, desde hace ya muchísimos años, en lugar de soltar de golpe la definición de las cuatro libertades que a la gente que ya está un poco metida en la historia y ya sabéis cuáles son, nos gusta presentarlo con un pequeño, nos gusta presentarlo con ilustrarlo con un ejemplo metafórico que es un coche por ser un objeto bastante presente en nuestras vidas para bien o para mal que es un objeto que bueno que es bastante familiar entonces ¿qué pasaría si los coches funcionaran con las mismas reglas del juego que el software y el hardware no libre con el que la mayor parte de las personas interaccionan habitualmente aceptando esas condiciones? pues si los coches funcionaran con la informática no libre que utilizamos habitualmente sucedería lo siguiente imaginad que vais a comprar un coche y las condiciones de compra que en el concesionario os ofrecen son las siguientes primero lo pagas pero no te pertenece ¿qué significa que no te pertenece? significa que si quieres prestarlo no puedes prestarlo si quieres venderlo no puedes venderlo si quieres alquilarlo no puedes alquilarlo incluso si quieres regalarlo no puedes regalarlo ¿por qué? porque has pagado el 100% del precio del coche o del precio de ese Microsoft Windows que venía con el ordenador la habéis pagado al 100% pero una de las condiciones contractuales es que habéis pagado por usarlo pero el coche pertenece a la empresa el coche no pertenece a ustedes y cualquier cosa que queréis hacer con el coche incluso algo tan básico como prestarlo o regalarlo debe ser con la aceptación expresa e implícita de la empresa propietaria del coche aunque seguramente quiero o me gustaría pensar que nadie aceptaría gastar los 15 20 30 mil euros de un coche o más y más caro que cuesta un coche nadie aceptaría soltar 15 o 30 mil euros para estar atados a estas condiciones de que no puedes prestarlo no puedes venderlo no puedes alquilar no puedes regalarlo nadie aceptaría esas condiciones realmente con lo que se refiere al software y a la hardware libre caso de Microsoft Windows caso de Microsoft Office o en el caso de WhatsApp es algo que estamos la mayor parte de la población aceptando cotidianamente y aceptándolo como que es así otra vuelta de tuerca sería que en caso de avería de este coche si este coche funcionase como la informática no libre que para mayor parte de las personas supone la informática suya cotidiana en caso de avería todo se limitaría a una ventana bastante crística e inentendible de error sería todo la posibilidad de la persona usuaria de interaccionar con el problema que acaba de presentar su vehículo un mensaje que se limita a enviar un informe de error a la empresa o no enviarlo que eso ahora decir de que enviar o no enviar no te va a solucionar ningún problema a ti y lo que te está fallando te va a fallar igual también significa que esto también significa que en caso de avería tendrías que pasar por la caja de cobro de la única empresa en el planeta a nivel universal que es capaz de arreglarlo ya que el coche no podéis abrirlo ni podéis gestionarlo ustedes la reparación porque no es vuestro sino simplemente habéis pagado por él pero no os pertenece porque estamos hablando de un coche que si es un coche que sería un coche con el capó sellado cerrado lo que en software hablamos de software cerrado software privativo en el caso equivaldría en el caso de un coche físico a un coche con el capó soldado imposible de abrir para mirar que hay dentro y por supuesto imposible de abrir para reparar o modificar nada esto a un nivel de economía crítica general se llama cliente cautivo o consumidor cautivo el hecho de que una vez comprado un producto a una empresa por el resto de la vida del producto que vayáis a usar estáis atados cautivos a esa empresa en un régimen de monopolio solamente esa empresa es la única que os puede proveer de mantenimiento y soporte a esa cosa que habéis comprado sea ese coche o sea ese software porque ese coche funcionaría como una caja negra una caja una caja fuerte cerrada con una llave de la cual no tenéis pues solamente el fabricante tiene esa llave que permite abrir sería el software no libre el hardware no libre o este coche con el capó cerrado sería una caja negra en la que tenéis una muy pocas opciones que el fabricante os ofrece para interaccionar con esta caja y tendríais bueno una ranura de entrada una ranura de salida pero sería una caja cuya llave no tenéis lo que implica que no podéis abrir y no podéis abrir no solamente para poder arreglar o corregir algo sino no podéis abrir para saber que realmente esconde dentro similarmente al caso de avería anterior ya no hablamos de avería hablamos de si quisiérais realizar cambiar o mejorar alguna característica de vuestro coche si ese coche funcionase como la informática no libre que la mayor parte de la población utilicéis cotidianamente significa igualmente que en el caso anterior de la avería que cualquier cambio o mejora implicaría sí o sí pasar por la caja registradora de la única empresa que a nivel planetario universal puede hacer ese cambio o mejora que queréis o necesitáis porque como habíamos comentado antes estábamos hablando de un coche con el capó sellado cerrado y hablamos nuevamente que si utilizáis este coche o si utilizáis cotidianamente software no libre software privativo estáis privados de vuestras libertades de vuestros derechos y sois un cliente cautivo un consumidor cautivo que estáis totalmente a la expensa del fabricante o de la empresa que os vendió este producto es importante el concepto de la caja negra no solamente por el coche para poder repararlo si tiene un fallo del motor del embrague o de lo que sea sino porque cuando hablamos de software con el que interaccionamos con el banco interaccionamos con nuestros datos personales con hacienda nuestra entidad bancaria estamos hablando de que estamos estamos introduciendo en esta caja negra información confidencial información personal de primer nivel de intimidad y realmente es una caja negra que más allá de lo que da como respuesta lo que saldría por la ranura de abajo desconocemos totalmente qué está sucediendo en su interior ni qué contiene su interior no sabemos si realmente cumple escrupulosamente y simplemente lo que se espera de él de forma ética o que esconde dentro dentro puede esconder cualquier tipo de fauna bicherío y de cualquier tipo de puerta trasera sistema de envío remoto de información cualquier tipo de bicho de bajo que al ser una caja negra no estamos viendo y no podemos tomar ninguna decisión al respecto ha habido muchísimos casos a lo largo de la historia informática moderna de descubrimiento de la existencia de envío de otra información personal de forma no consentida de puertas traseras con las que el fabricante puede acceder a nuestro ordenador y puede toquetear y recopilar la información que quiera sin preguntarnos porque es muy difícil o casi imposible de saber qué está sucediendo por tanto ni siquiera la legislación nos puede proteger como personas solamente el uso de software libre nos permite asegurarnos de que esto no suceda y también puede haber errores bichos y fallos que el fabricante no sepa que están o que el fabricante pase a arreglar y que nosotros lo tengamos dentro sin poder hacer nada como comentaba esto que igual os suena un poco conspiranoico lo de las puertas lo de acceso a puertas traseras y tal es algo que en realidad si miráis la prensa sobre todo la prensa extranjera y no tanto la hispanohablante es algo que está siendo reportado en la prensa de forma masiva de forma continua ahora por ejemplo este fue uno de los cientos de casos de escándalo en el que google y facebook colaboran estresamente con la agencia de seguridad de eeuu para recopilar información personal de los usuarios en vistas al interés de la que es la agencia de investigación y del gobierno de eeuu hablamos en este caso y subrayo que apple facebook microsoft google yahoo youtube skype american online pal talk están involucrados en este programa de espionaje llamado prisma sería como la traducción y que bueno no viene a ser más que prisma aunque fue bastante sonado hace un par de años no viene a no viene más que ser otro nombre más en una larga lista de escándalos de acceso no consentido a información personal de personas por el interés de la agencia de espionaje de eeuu con una colaboración plena de empresas responsables de muchos software que utilizan muchas personas a nivel internacional en el caso también nuestro cotidiano como puede ser apple facebook microsoft o google no es un caso aislado si veis muchos recortes de prensa y no solamente digamos algún medio específico veis que a nivel de prensa internacional proliferan las revelaciones de este tipo de información sobre escándalos de acceso a información no consentida por intereses de Estados Unidos de la agencia de espionaje de Estados Unidos hablamos por ejemplo de The Guardian uy me pasé hablamos por ejemplo de The Guardian hablamos de la BBC la BBC hablamos de Washington Post por tanto no estamos diciendo que solo no se puede etiquetar como que es solamente información revelada por sitios digamos radicales entre comillas que posiblemente puedan inventarse datos porque consideran que están en contra de las grandes empresas no realmente hablamos de que en medio de comunicación de reconocimiento general a nivel internacional como puede ser BBC BBC The Guardian o The Washington Post abiertamente señalan que Microsoft Yahoo Google Facebook están continuamente aportando información confidencial de sus usuarios a la agencia de Estados Unidos pero una vuelta de tuerca más allá es que cada vez más descaradamente nos están restregando por la cara el que nos están robando información a un nivel exagerado esto es una captura real de eso está descuadrado porque lo eché yo con mi cámara de fotos es una captura real de un ordenador real con Windows 10 en la que en el apartado de privacidad del sistema operativo de software privativo de software no libre llamado Windows 10 en el apartado de privacidad tenéis y podéis consultar cuáles son las opciones de privacidad de vuestra información personal podéis ver y voy a subrayar por ejemplo que al respecto de la ubicación está activado por defecto en Windows 10 el que vuestra ubicación vuestros datos de ubicación sean enviados a Microsoft por tanto Microsoft salvo en el caso de que usted habéis desactivado esta opción y en el caso de que desactivar esta opción realmente haga algo salvo en ese caso los datos de vuestra ubicación están siendo enviados a Microsoft si estáis usando Windows 10 respecto al reconocimiento de voz está activado por defecto en Windows 10 el enviar a Microsoft la entrada de voz de vuestros dispositivos significa que todo lo que capta el micrófono continuamente y eso no significa que sea cuando le dais al botón grabar de nada sino todo lo que de forma física esté registrando vuestro micrófono tal como lo esté registrando es enviado a Microsoft esto no es una copilación sino que esta pantalla existe en Windows 10 y podéis verla y está activado por defecto que la entrada de voz o sea todo lo que capta el micrófono de vuestro ordenador o del móvil si tenéis un móvil con Windows para móviles está siendo enviado a Microsoft igualmente la entrada manuscrita y por teclado en el caso de usar Microsoft Windows 10 que es un sistema operativo privativo no libre toda entrada manuscrita y por teclado está por defecto siendo enviada a Microsoft esto significa que utilizando Windows 10 cada vez que tecleáis vuestra contraseña del banco vuestra contraseña de Hacienda toda esa señal manuscrita está siendo enviada a Microsoft no porque yo lo diga y me tengáis que creer ciegamente sino porque la propia pantalla privacidad de Windows 10 de lo que esto es una foto establece que por defecto toda entrada manuscrita y por teclado que estáis haciendo es enviada a Microsoft todo lo que tecleáis toda tecla que pulsáis es enviada a Microsoft con una vuelta tuerca adicional y es que en este caso a diferencia de anterior el botón no es activado o desactivado sino que se llama completo o parcial significa que no podéis desactivar completamente nunca el envío de la entrada manuscrita y tecleada a Microsoft si estáis utilizando Windows 10 solamente hay un inconcreto opción que varía entre completa y parcial teniendo en cuenta que el parcial en el mejor de los casos significaría que habría que analizar todo vuestro registro escrito tecleado en cualquier caso estaría siendo analizado incluso en el hipotético caso de que realmente el parcial hiciera un cribado selectivo de información personal para no ser enviado incluso en el hipotético caso solamente podéis bajar el nivel de envío a Microsoft de vuestra entrada manuscrita de completo a un parcial que es bastante inconcreto que se supone que hace esto significa que está en peligro totalmente cualquier tipo de uso de contraseñas y de información personal en Microsoft Windows 10 y es una información que creo que es importante y fundamental que se sepa de hecho al nivel de que si antes se sospechaba que Windows lo hacía habitualmente en versión anterior en el caso de Windows 10 la pantalla de configuración literalmente lo expresa en vuestra cara como usuarios si lo usáis y una última cosa que después de anterior posiblemente hasta es menos importante es que está activado por defecto permitir que las aplicaciones de terceros que estén asociados con Microsoft utilicen un identificador de publicidad para personalizar vuestra la publicidad que se os muestra como usuario en función de vuestras inclinaciones y preferencias personales para realizar crear anuncios personalizados esto es muy fuerte fuese lo primero pero es que después de la entrada manuscrita y por teclado es casi secundario en mi modesto parecer y bueno hablamos de Microsoft Windows pero cuando estamos hablando de Facebook Whatsapp tener en cuenta que Whatsapp es un software de la empresa Facebook por tanto no tenéis que verlo como cosa separada o sea Whatsapp la aplicación mensajería de móviles Whatsapp es un producto de la empresa Facebook de la misma empresa de la red social homónima pues las condiciones de uso de Facebook que podéis consultar están disponibles su página web dice que cada vez que estáis usando Facebook aceptáis las siguientes condiciones que esta captura podéis consultarla en la página web de Facebook las condiciones de uso de Facebook son las siguientes que al utilizar o acceder a los servicios de Facebook estáis mostrando vuestra conformidad implícita significa que no veis un botón para aceptar o cancelar expresamente sino que se considera que por omisión el uso de Facebook directo o indirecto implica que estáis aceptando estas condiciones de uso y estas condiciones de uso que estáis aceptando de forma implícita sin ningún requerimiento expreso además se actualizan periódicamente o sea sufren cambios y por tanto incluso si vuestra consulta puntual un día podéis considerar aceptables estas condiciones que estáis aceptando por usarlo de forma implícita sin que nadie os pregunte todavía estas condiciones se pueden modificar en cualquier momento sin que se os consulte en nada como usuario de Facebook y cuáles son estas condiciones primero una que al utilizar Facebook estáis otorgando una licencia no exclusiva transferible con posibilidades de ser subotorgada exenta de su autor y aplicable globalmente para utilizar por parte de Facebook de la empresa cualquier contenido de propiedad intelectual de ustedes que estéis subiendo a Facebook ¿qué significa esto? esto significa que cada vez que subís una foto una imagen un dibujo una pintura o una música que habéis compuesto ustedes a Facebook el hecho el hecho de subir esa música imagen pintura o música a Facebook implica que estáis dándole a Facebook una licencia para que Facebook pueda venderlo pueda sublicenciarlo con una transferencia de ese autor por vuestra parte de ustedes a Facebook para que Facebook pueda hacer dinero con vuestras fotos imágenes y música sin que obtenga que hacer ningún tipo de reconocimiento ni hacer ningún tipo de pago porque habéis realizado una transferencia de derechos de autor y habéis realizado una licencia una exclusiva transferible de uso Esto creo que es bastante brutal si me permitís la descripción Bastante brutal y significa que Facebook está actualmente recopilando está consiguiendo el mayor banco de imágenes y de música a su propiedad de explotación propia con el iluso la ilusa colaboración de todas las personas que utilizan Facebook para comunicarse pero ahora mismo es el mayor banco de imágenes y de música que hay en el planeta simplemente porque todos los usuarios le están regalando cediendo su derecho de autor sobre música pintura imágenes y demás y no solamente y esto es importante también no solamente aquellas imágenes música pintura que es una Facebook sino en relación a Facebook teniendo en cuenta que muchas páginas que no son Facebook hay opciones de conectar con Facebook hay opciones de enlazar con Facebook que implica que incluso usando una página de terceros pero que tenga este tipo de relación con Facebook si esa página está relacionada con Facebook igualmente esa música sonido pintura que estáis subiendo es amparada por esta misma cláusula de transferencia de derechos a Facebook que me llama mucha atención que le llaman propiedad intelectual cuando propiedad intelectual lo suelen utilizar cuando quieren como el derecho de cada persona de ser autora de sus creaciones y en este caso es justamente lo contrario están utilizando la expresión propiedad intelectual que es una arma que la carga el diablo como diría mi abuela la expresión propiedad intelectual la están utilizando para respaldar de alguna forma ética o legal que vuestra transferencia de fotos imágenes y música vuestros regalos a Facebook de vuestras fotos imágenes y música es propiedad intelectual y podéis decir oye pero yo quiero o sea pero esto no tiene ninguna opción o alguna forma de retractarse si esta condición de uso 2 de Facebook establece que podéis echar marcha atrás y podéis anular esta relación de las fotos imágenes punturas y música que habéis subido a Facebook siempre y cuando ese contenido no haya sido compartido con ninguna otra persona en el momento de que vuestra música pintura o dibujo subido a Facebook haya sido compartido con algún con otra persona dentro de la red de Facebook red de Facebook que incluya WhatsApp en el momento en el que ha sido compartido con alguien lo cual prácticamente puede decir que esto sucede desde el momento cero porque cualquier cosa que subes a Facebook especialmente para compartir o cualquier cosa que subes a WhatsApp especialmente para compartir entonces viene a ser que aunque hay una cláusula para retractarse es prácticamente imposible porque en el momento en el que está subiendo algo a Facebook o WhatsApp realmente se hace con el fin de compartir y una vez que está compartido es imposible ya retractarse de esta condición y una vuelta a tuerca si aparte de que Facebook es un gran banco de imágenes música de sus usuarios también es un gran banco de compraventa de información personal porque a un nivel de que incluso una de las condiciones de uso de Facebook es que está prohibido proporcionar información personal falsa en Facebook lo cual desde el punto de vista es comprensible porque al dedicarse a la compraventa de información personal si la información personal de sus usuarios que vende no es precisa no se la compran o de poca calidad por sus compradores por tanto Facebook obliga a que toda información personal que declaráis en Facebook sea verdadera y en caso de falsificación es una restricción por su parte y por tanto una expulsión de su red hacia ustedes y no solamente la información tiene que ser verídica sino encima de que mantenerse actualizada o sea si cambiáis vuestro estado civil de soltera a casada por ejemplo Facebook obliga a actualizarlo y de hecho no actualizarlo significaría una vulneración de las condiciones de uso de Facebook y por tanto podríais llegar a ser expulsados de la red Facebook y todo esto responde a que que la información no sea verdad o que la información no sea actualizada a día de hoy degrada la calidad de vuestra información personal que Facebook vende a terceros como finalidad de lucro y una última cláusula que atenta digamos contra lo que es las posibilidades de defender vuestros derechos es que una condición de uso de Facebook es que cualquier demanda o acción legal contra Facebook está aceptando de que tenga que desarrollarse en el distrito norte de California condado de San Mateo en Estados Unidos y que estás aceptando lo que es la jurisdicción personal de dichos tribunales que están en un país posiblemente diferente al vuestro y en un estado posiblemente al vuestro que es el distrito norte de California condado de San Mateo por tanto incluso Facebook está coartando todavía más cualquier posible acción legal porque está ahí llevando fuera del marco de vuestro país sea España o de vuestro o en el caso de España de la Unión Europea que también tiene su marco legal os está sacando fuera y os está llevando a su casa entre comillas donde tenéis que defenderos presencialmente en California en el condado de San Mateo esto me parece al menos igual de fuerte que lo que comentamos en la transparencia anterior respecto a Windows 10 y sin embargo igual que en el caso de Windows 10 como usuario en el caso de Facebook como usuario estáis aceptando día a día cotidianamente quien lo use estas condiciones que desde mi punto de vista particular son inaceptables y de hecho creo que si más personas lo leyesen Facebook desde luego distaría mucho de ser la red social mayoritaria actualmente de hecho en un titular muy breve muy conciso y asombrosamente claro de un diario local afirmó que el problema es Facebook no la filtración de datos porque aunque Facebook es conocido porque de vez en cuando hay filtraciones de datos realmente el problema para sus usuarios no es robos puntuales de datos por parte de crackers sino realmente el problema es que Facebook está haciendo compras y ventas masivas de tus datos personales por tanto casi se puede considerar que realmente lo importante es Facebook y su forma de negociar con ustedes no tanto puntuales filtraciones o robos de datos a Facebook que quizás nunca afecte como personas y bueno ha hablado de Microsoft hemos hablado de Facebook Whatsapp pero Google con todo su aro círculo de productos se mueve exactamente en las mismas condiciones Google no solamente es el buscador Google sino Google o si lo queréis decir expresamente la empresa Alphabet que es como se llama hoy en día Google o Alphabet no solamente es Google sino también es Blogger es Android es Picasa es Google Drive es Google Play es Google Plus cuando hasta que murió es YouTube es el navegador web Chrome es Google Maps la misma parte y es Gmail entonces por ejemplo Gmail Blogger o Android quizás no tenéis tan claro de que es simplemente una pata más un producto más de la empresa Google o Alphabet y a respecto de los usuarios de telefonía móvil telefonía celular que estáis utilizando Google Android debéis que pararos a pensar que realmente la mera acción graciosa o al menos así lo venden de que diciendo Hi Google o Hello Google el móvil comienza a interaccionar con ustedes eso está significando que ese teléfono móvil está de continuo procesando y analizando todo lo que recopila su micrófono o sea ese micrófono del móvil toda la información que está de continuo y continuamente sin parar está recopilando la información de todo lo que se dice en su entorno lo está procesando analizando y en el caso de encontrar hallar la expresión Hello Google o Hi Google se pone a reaccionar con ustedes ¿qué pasa con el resto de toda la información de todo lo que habéis dicho estando el móvil de la cercanía? toda esa información es enviada a Google lo que me llama atención que todavía hay gente que se gastan dinero en comprar un cacharrino para que esté en la casa grabando ambientalmente todo lo que existe en la casa tanto Google como Amazon están realmente vendiendo cacharros que se venden bastante caros solamente para que la gente lo pongan en su casa y la gente alegremente quieren que esos cacharrinos gasten toda la conversación ambiental que ocurre en su entorno para que la procese y la analice y acabo de decir Google Android pero le pasa lo mismo a los teléfonos móviles de Apple de hecho no hace demasiado hace más o menos un año un denunciante en principio anónimo y que visto que después de denunciarlo anónimamente la Unión Europea no movía fichas ni ningún país movía fichas pasó a quitarse el anonimato y a decir oficialmente su nombre se llama Thomas Leboniec es un ex trabajador de Apple que durante sus años en Apple su empleo era escuchar él todas las grabaciones que captaba de forma automática los dispositivos de Apple mediante el asistente Siri todo aquello que la maquinaria de la maquinaria de Apple automática no es capaz de procesar y analizar de forma automática vuestras grabaciones que está captando continuamente porque hay ruido ambiental porque estabais lejos del móvil y por tanto todo lo que captó ese iPhone no lo captó con una calidad alta de calidad de audio para que el sistema automático de Apple pueda procesarlo Thomas Leboniec señaló que hay en Apple todo un grupo un sector de la empresa de trabajadores que se dedican a escuchar esas grabaciones con ruido y a teclear debajo mientras que lo escucha digamos como sustitular a transcribir todo lo que las personas están diciendo y que al estar lejos del teléfono móvil nos fue captado con mucha calidad como para ser procesado automáticamente y Thomas Leboniec no solamente señala a Apple sino señala que las empresas competencias lo cual es una clara alusión a Google Android están haciendo exactamente lo mismo están haciendo un gran banco de información personal de sus usuarios captando todo lo que transcribiendo y analizando todo lo que los micrófonos o dispositivos están captando de hecho Amnistía Internacional considera Amnistía Internacional considera que la vigilancia omnipresente y constante de Facebook y Google es lo que elegía como peligro sistémico para los derechos humanos de las personas peligro sistémico es una expresión bastante contundente por parte de Amnistía Internacional Entonces volviendo brevemente al ejemplo del coche la gran pregunta es ¿compraríais un coche en estas condiciones? o sea ¿compraríais un coche que lo pagáis pero que no es vuestro y por tanto no podéis compartir ni regalar ni vender un coche que no podéis arreglar o no podéis modificar o mejorar sin pasar por la caja registradora de la empresa un coche que os está espiando con todos los micrófonos que tiene instalado y que está transcribiendo a su empresa toda vuestra información personal de vuestras grabaciones entonces la pregunta es ¿compraríais un coche en estas condiciones? espero que la respuesta fuese un seguro que no pues si seguro que no aceptaríais un coche con estas condiciones entonces ese mismo no rotundo deberíais expresarlo hacia el uso que posiblemente cotidianamente estáis haciendo de software privativo que está vulnerando todos estos derechos y libertades humanas como es Microsoft Windows como es Microsoft Office como es Skype como es Apple MacOS como es el Apple IOS de los móviles o como es el Facebook WhatsApp con esto esperamos con esta pincelada que es la más importante de la charla aunque no haya terminado la charla todavía lo que espero que sea contundente un mensaje de cómo estamos aceptando cotidianamente por omisión y por inconsciencia realmente estamos aceptando unas condiciones de abuso de los usuarios de la informática libre de la informática no libre la informática privativa un abuso sistemático de los usuarios de Windows de los usuarios de Apple de los usuarios de Android de los usuarios de los iPhone de los usuarios de Facebook de los usuarios de WhatsApp está habiendo un abuso sistemático de sus derechos personales que están continuamente produciéndose y ante lo cual es necesario en mi modesto parecer ser contundente y plantar cara de forma muy rotunda como personas con derechos que deben reclamar sus derechos y si las reglas leyes no le protegen pues lo que más le puede doler a una empresa es perder sus usuarios plantarle cara a Microsoft plantarle cara a Apple plantarle cara a Facebook a WhatsApp y decirle dejamos de usar vuestro software vuestros productos y vuestros servicios en ese sentido en la página de nuestro colectivo PikaHack y en cualquier caso luego a la tarde hay un pequeño bloque fin dedicado a esto tenéis un listado extenso de cuáles son las alternativas los reemplazos que son libres y más seguros a los servicios vía internet más habitualmente usados por las personas tiene un listado largo luego a la tarde vamos a ver un par de ejemplos el listado completo está en la página web de PikaPika en el sitio web de PikaPika lo tenéis en extenso y como es quizás demasiado extenso de primera por eso hacemos una pequeña chela introductoria luego a la tarde pero bueno que tenéis un largo listado de alternativas para que no tengáis que elegir entre utilizarlo o quedaros incomunicados sino que realmente hay alternativas libres y seguras alternativas libres que podéis compartir usar mejorar y son seguras pues son cajas transparentes cajas de cristal que no esconden el contenido que hay dentro entonces al respecto frente a un panorama cotidiano en el que estamos acostumbrados a utilizar Microsoft Apple Adobe Facebook Google en el que de forma direccional nos ofrecen un producto llamado Windows llamado Apple Macos llamado Microsoft llamado Facebook WhatsApp y que abajo estamos los consumidores de forma lineal de empresa produce producto y los consumidores se lo comen y se lo tragan y luego que vaya a la montaña de residuos tecnológicos de basura tecnológica entonces frente a esta situación existen lo que llamamos las libertades del software libre el software libre como comentaba antes es un movimiento que defiende que el software la informática en general debe proveer debe que defender las libertades de sus usuarios en concreto estas cuatro libertades ya afamadas y aquí si las comento ahora es la libertad de uso sin restricciones el software libre defiende que el software sea usado por cualquier persona sin restricciones la segunda es la libertad de estudio y modificación o sea el derecho de la persona de poder modificar ese software que usa porque necesite nuevas características o porque quiera añadir nuevas características la tercera libertad es la libertad de distribución de copias el hecho de que ese software que para ustedes es útil podáis compartirlo con vuestros amigos parejas y familiares y una última cuarta libertad que es la libertad de distribución de las modificaciones o sea que aquellas modificaciones y mejoras y correcciones que hacéis ustedes podáis compartirla con vuestros familiares amigos y pareja por tanto ¿cómo sabemos si un software es libre o es no libre? el software no libre y el software privativo es la misma cosa porque llamamos software no libre o también llamamos software privativo al software que priva de alguna de estas cuatro libertades entonces si analizamos qué pasa con Windows qué pasa con Macos qué pasa con iPhone qué pasa con Android qué pasa con WhatsApp qué pasa con Facebook y vemos si tenemos la libertad de uso sin restricciones la primera libertad libertad de uso sin restricciones no la tenemos de hecho la carátula de ese CD de Microsoft Windows deja claro que no que está es ilegal compartir copiar ese CD de Windows que venía con el ordenador la libertad de estudio y modificación está prohibida ya sea con Microsoft Windows ya sea con el cliente de WhatsApp la libertad de distribución de copias está prohibida ya como comentaba está claramente serigrafiado en el CD o DVD de Microsoft Windows o en las condiciones de uso que le dais rápidamente quizás a aceptar 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 al instalar está claramente señalado que es ilegal que ustedes distribuáis copias y por supuesto ya que no existen las libertades anteriores tampoco existe la libertad de distribuir las modificaciones mejoras o correcciones un software que no cumple alguna de estas cuatro libertades o sea que no cumple ninguna de las cuatro o que incumple aunque sea una de estas cuatro cualquier software que no cumple alguna de estas cuatro condiciones lo llamamos software no libre o software privativo porque priva de una de estas cuatro libertades y bueno hablamos de software libre que a día de hoy está bastante avanzado y desarrollado y de una forma menos desarrollada y más incipiente porque hay mayor dificultad porque hay un coste material varios niveles de magnitud superior hablamos de hardware libre a aquel hardware que puede ser usado modificado y compartido por cualquier persona más concretamente si que hay una definición un poco más técnica es hardware libre aquel hardware cuyo diseño y especificaciones técnicas completas están disponibles con licencias libres de forma que cualquier otra cualquier cualquier persona con los recursos técnicos pueda fabricar recrear exactamente ese hardware libre sin requerir ningún permiso condición o licencia del creador de ese hardware porque ese hardware está disponible de forma libre para las personas para que pueda usarla modificarla y compartirlo por cualquier persona libremente ejemplo de hardware libre hay un abanico bastante más limitado en el caso de software libre sin embargo bueno hay algún que otro procesador de ordenador que es hardware libre hay algún que otra cámara que es hardware libre está las impresoras 3D de RepRap que son autorrepresentantes hay algunos pocos mini ordenadores dentro de los cuales no está incluido Raspberry pero hay varios mini ordenadores que son hardware libre porque sus diseños y especificaciones técnicas completas están disponibles con licencias libres y hay algún teléfono móvil libre que sin ser 100% libre se acerca bastante a la idea de hardware libre estamos hablando de solamente un par de modelos de telefonía móvil respecto a los cientos que hay pero si hay opciones de teléfonos que intentan ser hardware libre realmente frente a una gran mayoría de teléfonos móviles actuales que no intentan para nada esto y bueno ¿cuáles son las ventajas de la informática libre? una vez presentada como derechos y libertad de personas aparte tienen ventajas prácticas una ventaja de informática libre es que combate el uso de la tecnología de información como arma de poder la brecha digital y demás discriminaciones tecnológicas tened en cuenta de que la mayor parte de las empresas de tecnología de información están en Estados Unidos y Estados Unidos oficialmente como podéis consultar en la oficina señalada en la captura tiene una muy larga lista de países a los que restringen total o parcialmente el acceso a tecnología de información por una cuestión totalmente de uso de la tecnología de información como armas de poder y como generación de brecha digital y desigualdad entre países y entre los países que están hay países que tienen un embargo completo y están totalmente restringidos de poder acceder a tecnología de información realizada en Estados Unidos entre los cuales está Crimea está Cuba está Irán está Corea del Norte está Sudán está Siria estos países tienen totalmente prohibido poder acceder legalmente a tecnología de información hechas en Estados Unidos que son la mayoría de la tecnología de información pero también hay una lista con sanciones parciales que se amplía a muchos países como por ejemplo africanos Libia Yemen Siberia Zimbabue entonces hay que tener en cuenta de que realmente no se puede sino que se está utilizando el acceso a la tecnología de información como arma de poder otra ventaja del uso de la informática libre es que evita la costosa dependencia obligada respecto a una empresa en concreto en condición de monopolio que es el fenómeno del cliente cautivo o consumidor cautivo que antes comentamos Google por ejemplo queda muy bonito su ecosistema en el que está todo unido y que una vez que metéis vuestros datos personales en una aplicación de Google toda aplicación de Google tiene acceso a la misma pero significa también realmente que es una dispersión de vuestra información y una difusión brutal y sobre todo veréis que intentar salir de esa jaula es realmente complicado una vez que ya hay tiempo usándolo la informática libre en su lugar en lugar del cliente cautivo defiende la postura contraria y ética del consumidor crítico el consumidor que es consciente responsable y que reflexiona sobre el uso de la tecnología que usa lo cual además implica la creación de empleo local ya que si no hay monopolios cualquier empresa cualquier persona con sus conocimientos puede realmente ofrecer un servicio de calidad a las personas a la empresa a la administración pública lo cual permite el desarrollo de un sector informático regional propio independiente lo cual promueve la autonomía económica soberanía tecnológica lo cual es importante para no ser vasallos en ningún país extranjero diferente al tuyo porque realmente te tengan pillado por cuestiones de tecnología y pese a ello gobiernos de todos los colores no hacen a día de hoy más que seguir gastando cuantiosas sumas de dinero público en la compra de software privativo software no libre dinero que va directamente a declarar a pagar impuestos a lo que es en Estados Unidos debido a que parte de la empresa del software privativo son estadounidenses y aquí cae de todos los colores da igual que sea el gobierno de Navarra de Gueroa Bay Eaxe Bildu Podemos Izquierda Izquierda da igual que sea Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau y da igual que gobierne el PP el PSOE Ciudadanos Podemos Izquierda Unida que no hace más que descorazonadamente para nuestra parte ser un continuo habitual este tipo de cosas Una ventaja adicional la informática libre es la mayor seguridad y confiabilidad ya que lo que es el libre acceso al código fuente del software y el diseño del hardware permite detectar y corregir fallos de forma que no dependéis del fabricante de la empresa administradora para que se puedan corregir y detectar esos fallos y además impide ocultar aplicaciones espías y puertas traseras que permitan el acceso remoto no consentido a vuestro ordenador computadora o teléfono móvil como antes ahí vuelvo a hacer un pequeño recorte de noticia anterior de 80 compañías cooperan con la agencia de escenaje de Estados Unidos el software libre implica algo fundamental en lo que se refiere a empresas y administración pública ejércitos y cuerpos de seguridad en lo que se refiere a la seguridad en sentido literal que es el hecho de poder realizar auditorías y poder preservar y garantizar la soberanía tecnológica y la seguridad de los datos personales y de las administraciones y organizaciones esto es fundamental porque para cualquier administración pública cualquier cuerpo de seguridad estatal que gestione que maneje información sensible de las personas es fundamental poder realizar una auditoría una auditoría significa una inspección en detalle de si hay o no agujeros de seguridad y si hay o no puertas traseras lo cual es simplemente imposible de hacer con el software privativo ya que es un coche con el capó cerrado y sin embargo se puede hacer perfecta y libremente con el software libre y por último una ventaja de informática libre es que fomenta valores éticos y sociales tan importante y necesario como es compartir ayudar a los demás colaborar cooperar trabajar en equipo crear comunidad y defender activamente los derechos y libertades de las personas como la libertad de expresión y el libre acceso a la información además de incentivar y estimular la reflexión ética el espíritu crítico el aprendizaje la curiosidad y la creatividad en esta línea hay un montón de declaraciones internacionales que subrayan la importancia de que todo el conocimiento que toda la producción científica internacional debe estar disponible como información libre está la iniciativa de acceso abierto de Budapest está la declaración de Berlín está la declaración de Bethesda e incluso la propia UNESCO afirma de que todo el conocimiento de utilidad general debe estar disponible con libre acceso y sin restricciones de acceso y bueno una ventaja más que se me olvidaba era el tema de que el libre acceso de cualquier persona de organización a la información y la garantía de la perennidad de esa información al no depender de formatos privativos que son accesibles cuando tenés el software privativo cuya disponibilidad está restringida y puede cesar quizás a día de hoy os parezca que Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint con sus formatos privativos doc xls ppt vayan a estar allí disponibles vayan a estar siempre disponibles allí para lo que queráis sin embargo a lo largo si repasáis la historia informática moderna que incluyó en el año 90 el año 90 había mucho software de utilidad general que a día de hoy la empresa quebró cerró o simplemente discontinuó ese software y por tanto toda la información personal guardada en un formato que solo podría ser abierto accedido con un software que dejó de existir y por tanto toda esa información está secuestrada y perdida para el resto de los tiempos frente a ello hay alternativas libres que son lo que llamamos formatos libres que te garantizan de que el formato libre por ejemplo open document que utiliza libre office y otros tantos sabes que aunque libre office se vaya a la quiebra desaparezca sabes que esos documentos de texto esas presentaciones esas hojas de cálculo guardadas con open document si libre office desaparece de la faz de la tierra va a haber otros tantísimos proyectos de software que van a seguir proporcionando la posibilidad de acceder y seguir trabajando con vuestra información lo cual es algo muy importante para el nivel de personas y al nivel de administración pública y debido a estas importantes ventajas hace ya un par de años se inició una campaña que se llama dinero público código público que como apunté brevemente antes defiende que todo el software creado con el impuesto de los con el dinero de los impuestos de los contribuyentes debe ser software libre debe ser software que esa población contribuyente al dinero erario público deba tener acceso y pueda beneficiarse de esa inversión de dinero público no como a día de hoy que todas estas compras de software privativo de licencias de Microsoft Windows licencias de Microsoft Office no son más que transferencias bancarias de España en nuestro caso o de otro país hacia Estados Unidos y que no repercute nada en la creación de empleo local ni en el pago de impuestos que pueda revertir luego en sanidad pública o educación pública por tanto es bastante llamativo campañas como las que desarrolla habitualmente la patronal de la software privativo que se llama The Software Alliance BSA BSA The Software Alliance es la unión de Microsoft de Apple y compañía que cada poco realizan campañas entre comillas de concienciación y en la que hay anuncios como este literalmente que se viene allí aquí en la que dice que software ilegal es igual a ciberataques contra su empresa y añaden que el software ilegal se persigue y pone en riesgo a la empresa frente a él siendo un poco honestos el anuncio realmente que debería realizarse es que solamente el software libre permite seguridad auditable garantizar la no existencia de puertas traseras ocultas y también garantiza la no dependencia de un fabricante en régimen de monopolio puesto que el software privativo te convierte en cliente cautivo y pone en riesgo tu empresa lo cual es precisamente lo contrario de la campaña de publicidad de marketing que The Software Alliance BSA habitualmente está difundiendo porque la idea básica que espero quiero que quede es tener claro que mientras que el software no libre el software privativo es una caja negra cerrada con una sola llave que eso puede abrir el fabricante dentro de esa caja negra puede haber cualquier cosa respecto a dichos fallos errores puerta trasera y envío telemático de información personal frente a ello hay una alternativa que se llama software libre que es una caja de cristal transparente sin ninguna cerradura que no podáis abrir y que podéis usar compartir modificar como cualquier persona desee buscando una mejora colectiva de ese software y ya por último esto es el primer bloque de la charla unos últimos apuntes para situarnos en lo que va a ser un poco el resto de la jornada presentar a Richard Stallman esto es el movimiento de software libre nace en septiembre del año 1984 por parte de Richard Stallman cuando dio forma en su cabeza a una idea muy básica muy sencilla al mismo tiempo muy contundente y muy revolucionaria en la que él en septiembre de 84 afirmó que los usuarios de la informática deben tener derecho a usar modificar y compartir los programas libremente lo que viene a significar más abridamente que el software debe ser libre y de Richard Stallman no solo quedó en la definición aquel entonces en el año 84 de establecer la libertad del software libre y pasar desde entonces a defenderla activamente incluido a día de hoy que han pasado 35 años desde entonces no solamente se dedica a difundir la importancia de que los usuarios las personas usuarias deban tener derecho a usar modificar y compartir los programas libremente o sea que el software debe ser libre sino que a continuación el propio año 84 se puso manos a la obra en lo que llamó el proyecto GNU para crear un sistema operativo completo 100% libre y ya que GNU se puede pronunciar en GNU la mascota del proyecto es un GNU un mamífero africano llamado GNU y a día de hoy podemos tener la satisfacción de que ese es el logro de que ese objetivo se ha logrado y a día de hoy existen sistemas operativos 100% libres que pueden ser utilizados cotidianamente y en eso podemos atestiguar todas las personas que estamos en PicaPica como usuarios en exclusividad de software libre para nuestras labores cotidianas personales que existe y que funciona y sin más para que haya 20 minutinos de participación del público vamos a proceder yo procedo a callarme un poquitín procedo a callarme un poquitín y pasamos a sesión de participación del público para que aquellas personas que queráis podáis abierta y libremente expresar o bien preguntas si consideráis que algo quedó confuso o poco concreto o podáis exponer lo que son vuestras reflexiones en voz alta para compartirlas con las otras personas así que bueno es cuestión de que la persona que quiera active su micrófono que ahora mismo está desactivada por defecto que aquí es un micrófono y que podáis hacer la pregunta que queráis también si queréis como alguna persona está realizando también podéis escribir en el chat público en ese caso puedo sin bien porque tenga problema en micrófono por lo que sea si alguien escribe en el chat público puedo no tengo problema en voz alta leer lo que haya escrito y en el caso que sea una pregunta proceder a contestarla como dentro de mis propias limitaciones con la mejor intención posible pueda ayudar a resolver alguna duda que haya y contestó Ana antes de contestar a Ana como idea general muchas de ustedes muchas de las personas asistentes está expuesto como oyente no sé ahora porque en realidad esa prueba en concreto creo que fue la única prueba del mundo mundial que no hemos hecho durante esta semana no sé si como oyentes podéis saltar directamente a tener el micro activo o tenéis que salir un instante y volver a ingresar en la sala con el mic con la colación de micrófono no lo sé creo que hemos hecho 20.000 pruebas y realmente es la única prueba que creo que no probamos o sea probamos capacidad de sobrecarga del sistema de videoconferencia y probamos mil cosas pero no probamos eso cualquier caso procedo a leer el comentario de ana leyendo textualmente ana nos comenta hola a todos no me funciona el micrófono y quería preguntar un par de dudas la primera es si ya somos usuarios de software libre y podemos salir qué pasa con los datos que ya hemos compartido si se pueden eliminar vale al respecto o sea entendiendo que salir es dar el paso del software privativo al software libre y la mayor y la mayor es muy mayor parte de los formatos privativos pueden ser abiertos y visualizados y leídos y gestionados con software libre por ejemplo si tenéis un doc hecho con microsoft y microsoft se llama excel un ppt hecho con micrófono el micrófono es un ppt hecho con microsoft powerpoint libreoffice por ejemplo lo abre permite abrir esos archivos antiguos de vuestra etapa pasada lo ponete a abrir con una un nivel de cercanía a lo que es era la visualización original muy alta significa que el texto se va a visualizar todo pero quizás pueda que se descuadren algunas imágenes se muevan algunas imágenes y se descuadren algunas tablas y gráficos todo ello no implica que haya que hacer una autocrítica y que el libreoffice tenga que seguir mejorando su soporte hacia formatos privativos y al mismo tiempo hay que reconocerle el esfuerzo de dedicar muchísimas horas muchísimas personas porque el libreoffice en el esfuerzo de conseguir abrir los documentos de word excel access powerpoint ha sido puramente trabajo voluntario de muchísimas horas intentando son sacar sin la colaboración de microsoft son sacar como leyes funciona internamente en el formato doc de word el formato xls de excel y el formato ppt de powerpoint entonces cuando alguien dice oye abrir un mi viejo documento de word con libreoffice y se me descuadró una foto vaya mierda desde mi punto de vista personal es importante por un lado reportarlo como error porque es importante seguir mejorando y no auto conformar y no sea auto conformar y no auto conformarse sino autocrítica es importante y hay eso al mismo tiempo que hay que realmente reconocer que libreoffice logra abrir los formatos de microsoft office a costa de muchas horas voluntarias no respaldadas por microsoft obviamente ni por nadie para intentar son sacar intentar averiguar cómo internamente funciona un formato privativo que es una caja negra cerrada llamado doc en este caso llamado ppt en caso de una presentación y llamado xls en el caso de una hoja de cálculo averiguar cómo funciona son muchísimas horas de pegarte la cabeza contra la pared y bueno he comentado micro el lo que es word excel powerpoint porque suele ser lo más habitual pero igualmente por ejemplo el formato mp3 técnicamente no es un formato libre sin embargo el 100% de los reproductores libres reproducen mp3 a través de ingeniería inversa mp3 es un formato que es relativamente fácil de saber cómo funciona internamente y por tanto hay soporte eso no convierte al mp3 en un formato libre pero sí comete en un formato que es muy fácil con software libre reproducir yo uso cotidianamente software libre no soy ninguna persona que de repente vaya a cerrar la pantalla y me veis y me veis que tenga un windows ahí con el word no vais a ver eso en mi caso lo prometo entonces ya te digo no ha hablado de formato más habituales como puede ser el mp3 o como puede ser el doc el xls o pues el ppt pero incluso en formatos complejos por ejemplo en mi caso formato de información geográfica cartográfica como son los se file de la empresa es rico con su sobre privativo argis aunque es un formato privativo de la empresa es ring las alternativas libres decir como es q gis lo abren perfectamente hay que decir que en el caso de los dos y libros que esté mejorando si por supuesto no hace falta no hay que quedarse conformarse con la situación actual que si mejor no si al mismo tiempo que hay que reconocer el esfuerzo muy voluntario en mi opinión personal hay que reconocerle todo el esfuerzo que han realizado vale por parte de ana bueno con que indica que también se refiere a los datos que compartimos con estas grandes empresas y hay manera de recuperar o eliminarlos o que ya no pertenezcan a estas grandes empresas tecnológicas eso más eso es más eso es más complicado porque esa información está en sus servidores en función muy concretamente en función muy concretamente de lo que el uso es el uso de software en tu ordenador es relativamente más fácil de gestionar en el sentido de que tú puedes borrar microsoft word y realmente puede pasar a utilizar libre office en el caso de la información personal que está subida volcada al servidor de una empresa llamada google llamado apple llamado facebook es bastante más complicado por un lado depende absolutamente de y que quiera no quiera la empresa en el caso de facebook a día de hoy no hay ningún mecanismo de borrar lo que ya hay o sea puedes borrarlo pero con la cláusula de si ya fue compartido en facebook tiene el derecho concedido de quedárselo se lo queda entonces en el caso de los servicios que he utilizado hasta el momento servicio creativo que utiliza hasta el momento más que entre comillas recuperarlo que incluso en el caso de que haya un botón de cancelación realmente no hay ninguna forma de auditar de contrastar que realmente vuestra información ha sido borrada por esa empresa quizá lo más apremiante o lo más apresurante realmente es cortar desde ya toda la información y realmente hacer una pequeña investigación a nivel de cada servicio privativo que utilizáis para intentar cancelar y solicitar el borrado de otros datos personales pero es algo completamente a nivel de cada empresa concreto de cada servicio concreto y también comento que muchas veces no hay un formulario disponible de cancelación de datos pero escribiendo directamente a lo que es el servicio técnico de ese servicio privativo y señalando argumentando lo que es la directiva europea de protección de datos personales podéis rascar a un título muy personal pero podéis rascar conseguir pequeños logros en que por lo menos digan que han sido borrados nuestros datos personales no sería una respuesta un poco más optimista pero respetados a los datos que habéis compartido en facebook por ejemplo podéis proceder o sea mi sugerencia de diablo su sería exponer mi sugerencia obviamente personal sería que pongáis vuestra razón de que os salgáis de facebook e intentar borrar y eliminar todo contenido posible al mismo tiempo que contactéis con facebook para señalar en base a la directiva señalar vuestros deseos presos de que se ha borrado toda la información facebook va a pasar un poco del tema pero hay que intentar hay que intentar luchar y pelear con los dientes hay otra más que pelear en esta en esta vida me tengo otra pregunta que realiza candela la mayoría de los dispositivos vienen con software privativo y no es fácil empezar desde cero para esta transición además de que hay cosas que siguen siendo impresionante utilizar sobre privativo por problemas de compatibilidad en el trabajo a respecto de una reflexión yo por mi parte obviamente a título particular cada persona puede estar utilizando un software privativo con el que esté amarrado y muy amarrado no digo o sea eso es una cuestión personal de hecho como comentaba al principio la idea de esta jornada no es tanto y bueno en ningún no es tanto presionar a bueno no es tanto ni es nunca presionar a nadie porque haga algo en contra su voluntad sino simplemente intentamos transmitir aportar una información que creemos que es importante saber caso con por las condiciones de uso de windows las condiciones de uso de facebook creemos que es importante que lo conozcáis porque os pueden servir de base a una posición mejor fundamentada mejor argumentada y mejor reflexionada de cuál es el uso que utiliza las tecnologías a nivel de cada caso particular si hay un software privativo que estáis usando a nivel profesional y que realmente no tiene alternativa libre la única opción sería realmente seguir usándolo en la medida y en la medida posible intentar colaborar con el proyecto de software libre de ese campo de acción el proyecto más avanzado que exista en ese ámbito intentar apoyarlo no tiene que ser programando puede ser simplemente agradeciéndole al desarrollador puede ser hacer una donación económica a los desarrolladores a las personas desarrolladoras puede ser colaborando traduciendo la interfaz o la documentación de ese software libre que sea una alternativa parcial aunque sea actualmente sea parcial traducirlo a la lengua que pueda que podáis manejar y que os sintáis con capacidad de traducir entonces bueno el software libre aunque hay grandes logros a día de hoy y a diferencia de cuando yo comencé hace 20 años a día de hoy puedas abrir un documento doc cuando hace 20 años lo único que podías era extraer el texto pero no podías visualizar el doc ni lejanamente semejante a como era abierto en word entonces aunque se ha avanzado mucho queda mucho por avanzar y por seguir seguro que quedan todavía muchos campos muy concretos de uso de software privativo concreto que pueda ser imposible o que pueda tener un gran coste de migración y que por tanto no podáis cambiar de un día a otro y que todavía queden algunos años para maduración suficiente para poder lograr dar el paso entonces bueno sí creo que es importante es ir comenzando personalmente creo que es importante ir adoptando una postura crítica e ir reflexionando tranquila tranquilamente pero sin pausa y reflexionando sobre qué posible movimiento cada cual a título personal puede realizar si considera que sería importante usar software libre como es la idea que me gustaría un poco promover por mi parte pero es verdad que a título personal nadie le puede decir a nadie que tiene que usar solo podemos aportar argumentos aportar información y que cada persona saque su propia conclusión y que analice su propia condición personal por parte de pica pica estamos como siempre abierto dispuesto a ayudar vía correo electrónico o el formulario web contactar con personas que si la persona cree que podemos echarle una mano al respecto y en cualquier caso animar a cualquier persona que dé los pasos que considere que pueda que tenga tiempo y posibilidades de dar en un sentido de una de un uso más reflexivo de la tecnología de información que utiliza cotidianamente respecto al micrófono ya digo posiblemente si alguien quiere realizar una pregunta a viva voz si entró como oyente posiblemente tenga que salir de la sesión y volver a ingresar con la opción micrófono para poder realizar la pregunta a viva voz si alguien quiere damos un minutillo para ver si alguien más quiere realizar una pregunta o no aunque es verdad que quedan oficialmente tres minutos para la oficial hora de cierre de este bloque que daría lugar a continuación a 30 minutos de descanso aún así siempre podemos rascar un poquitín unos pocos minutos si alguien quiere hacer una pregunta y aunque nos colegamos hay 35 no pasa nada que alguien quiere ni una presión o sea si tenemos ahí me terminamos y media ningún problema por supuesto bueno viendo como creo que nadie se lanza en cualquier caso es verdad que a lo largo de lo que son los espacios de intervención de la gente del público realmente aunque venga un realmente a nadie se le va a prohibir realizar una pregunta por supuesto de otro bloque en cualquier caso si alguien se queda porque esté pelándose con su micrófono ahora cualquier historia si alguien quiere realizar alguna pregunta general en aunque sea en el espacio de intervención de otro bloque que no tenga problemas por tanto viendo que creo que nadie más quiere realizar ninguna pregunta en este instante si os parece bien no puedo más que estar agradecido de todo corazón sinceramente de que me hayáis soportado durante esta hora y media más de una hora y media si consideráis el tiempo de la presentación previa en ese caso la sala esta continúa y permanece nos damos 30 minutos de hora 30 minutos de descanso agradecer de todo corazón sinceramente vuestro interés y cualquier ayuda colaboración que podamos prestar por nuestra parte contar con nosotros bien sea contacto correo electrónico formulario web o si nos conocemos en persona pues en persona en función de nuestra distancia geográfica física así que nada más que daros gracias y nos vemos en 30 minutos